A mí también me da mucho gusto verte, mamita. Ay, pero pensé que me ibas a recibir con más afecto. Claro que sí, solo que me sorprendiste. Como no te esperaba. Ay, es que pues ahora que tengo edad para viajar sola, quise darte la sorpresa. Me imagino que él es tu nuevo esposo y su hija. Mucho gusto. Benjamín y ella es Daniela. Ay, me da muchísimo gusto conocerte. Espero que podamos llevarnos bien. Ya vámonos porque no podemos perder el vuelo. Yo no me quiero ir, mamá. Ya está decidido, así que no empieces con lo mismo. Si quieres, ya no te digo nada de mi papá, pero no me lleves a los Estados Unidos. Nia, me arrumas el vestido. No empieces con tus cursilerías porque no voy a ceder. Te vas porque no tienes nada que hacer aquí. Así que ya vámonos y no quiero escuchar una palabra más. ¿Me entendiste? Qué rápido ha pasado el tiempo. Tu hija está un año de terminar el high school y está además con muy buenas calificaciones. Pues es lo mínimo que podía hacer. Aprovechar la oportunidad de estudiar en el extranjero, no todo mundo, mamá. ¿Por qué no la vamos a visitar antes de que terminen las vacaciones? Seguro le va a dar muchísimo gusto vernos. Ay, no. No tiene caso. En el internado donde está no le hace falta nada, mamá. No te preocupes. Claro que sí, hija. Le hace falta su madre. Esa eres tú. Ay, ¿vas a empezar con tus reproches? ¿Sabes qué? Mejor me voy para no discutir necesidades contigo. Además de seguro, Benjamín ya me está esperando. Te busco después. Ay, no, no, mamá. Hija, nos vemos. Qué bueno que llegas temprano, papá. Quedé con Romina, que iba a llegar a buena hora para cenar los tres juntos. ¿Dónde está? Ay, no lo sé. Cuando llegue no estaba. Ya estoy aquí. Ay, mi amor, qué bueno que llegaste temprano. Te dije que así iba a ser, ¿no? Bueno, pedí que prepararan una cena especial para nosotros. Sí, que a mí me la suban a mi cuarto, por fa. Ay, no, nena. Qué pena. ¿No vas a cenar con nosotros? Bueno, no te preocupes. Ya será para la próxima. Bueno, voy a ver cómo va la cena. Con permiso. ¿Qué pasó, amor? ¿Por qué no vas a cenar con nosotros? Mejor no, Pato. ¿Sabes por qué? Sí, porque piensas que Romina no es una mujer sincera. Que es una mujer interesada. Que solo se fija en mí por el dinero. Pero deberías de darle una oportunidad. La verdad no me nace. Solo la trato con respeto porque tú la escogiste como tu esposa. No te voy a obligar a nada. Pero ojalá que algún día cambies de opinión. Romina llegó a esta casa para llenar el vacío que dejó tu madre con su fallecimiento. Y no tiene nada de malo que le dé gusto en sus caprichos y me hace sentir bien. Oigan, estoy pensando que antes de que acaben las vacaciones de verano deberíamos ir a Mallorca. Se disfruta muchísimo en esta época del año. Me encanta. Me encanta la idea. Pero me gustaría mucho más que fuera un viaje familiar. ¿Qué dices, Dani? Lo vemos. Aunque preferiría quedarme aquí. Ay, bueno, ya veremos después. Señora, la busquen. ¿Quién? Yo, mamá. He regresado del exilio en el que me tenías. Volví para que podamos estar juntas otra vez. Ay, Tana, ¿qué haces aquí? A mí también me da mucho gusto verte, mamita. Ay, pero pensé que me ibas a recibir con más afecto. Claro que sí, solo que me sorprendiste. Como no te esperaba. Ay, es que pues ahora que tengo edad para viajar sola, quise darte la sorpresa. Me imagino que él es tu nuevo esposo y su hija. Mucho gusto. Benjamín y ella es Daniela. Ay, me da muchísimo gusto conocerte. Espero que podamos llevarnos bien. Yo también lo espero. Romina, tenemos tanto que platicar. ¿Qué te parece si me esperas con tu abuela y yo voy a buscarte más tarde? Pensé que podía quedarme contigo. Como hemos estado separadas por tantos años. pero por supuesto que sí. María, por favor, sube las maletas al cuarto de huéspedes. Sí, señor. Nada nos dará más gusto de que te quedes con nosotros. Y estoy seguro de que vas a estar muy cómoda. Por supuesto. Acompáñame. Gracias, María. Sí, señora. Siento que me voy a acostumbrar muy rápido a estar aquí. ¿Qué es lo que pretendes, Aitana? ¿A qué regresaste? Estar a tu lado, mami. Es que ya han sido muchos años en los que hemos estado separadas. No creo que tengan nada de malo, ¿o sí? Ay, no me vengas con esas tonterías. ¿Qué es lo que buscas realmente? No entiendo por qué me hablas así. Si yo lo único que quiero es estar contigo. Yo sé que tú no quieres, pero yo no te pedí nacer. Ay, ya basta de tonterías, Aitana. Voy a dejar que te quedes unos días aquí, pero vas a terminar viviendo con tu abuela. Tú aquí no tienes cabida. Te amisté. Mamita. ¿Me puedo sentar contigo? Claro que sí, vente. Así podemos conocernos mejor. Disculpa, no pude evitar escuchar la discusión que ayer tuviste con tu mamá. Con ella siempre es así. Yo lo único que quiero es que me quiera un poquito. Perdón que te lo diga, pero Romina solo se quiere a ella misma. No le importa a nadie más. Lo sé. Solo espero poder ganarme su cariño estando aquí. Por lo visto, a ti no te cae muy bien, ¿eh? Nos tratamos con respeto, pero hay algo que no me gusta de ella. Solo espero que eso no nos afecte y podamos llevarnos muy bien. Claro que sí. Vamos a vivir juntas. Debemos hacer el esfuerzo. Ay, hija. Me da tanto gusto que estés aquí. Me hubieras avisado para ir por ti al aeropuerto. Quise sorprender a mi mamá y vaya que lo logré. Hubieras visto la cara que puso cuando me vio. Solo espero que no haya una guerra entre ustedes y te quedas viviendo con ella. Yo solo la trataré como ella me trate. Aunque no empezamos nada bien. Ella me dijo que me viniera a vivir contigo, aunque yo me negué. Justo a eso me refiero. Haces mal en enfrentar a tu madre. Lo que yo haga, ella se lo buscó por haberme olvidado en ese internado. Y sobre todo por lo que lo hizo mi papá. ¿Entonces lo que quieres es vengarte? Llámalo como quieras, abuela. Pero ahora que he crecido, mi mamá no la tendrá nada fácil. Mi mamá pagará por todo lo que me ha lastimado. Ay, Tana. La venganza nunca es buena. Después lo puedes lamentar. Ya regresé. Fui a visitar a mi abuela. Y me da mucho gusto. Me imagino que tenían mucho que contarse. Ay, Tana, quería aprovechar y comentarte que ya tengo todo arreglado para que estudies en la misma preparatoria que Daniela. Ay, qué bueno. Solo espero que no haya problema con la revalidación de materias. No te preocupes por eso. Ya hablé con el director y está todo solucionado. Vas a poder terminar la preparatoria en México sin problemas. Ay, muchas gracias, Benjamín. Eres el mejor. Por eso... te mereces un premio. Le voy a dar la excelente noticia a Daniela. Está padrísima la prepa y lo mejor es que vamos a estudiar juntas. Sí, aunque estamos en salones diferentes, ¿podemos vernos en el receso o en la salida? Claro que sí. Además, tú eres la del coche y me tienes que llevar a la casa. Hola, Dani. Hola. ¿Qué tal tu fin? Muy bien. ¿Y el tuyo qué tal? Extrañándote. Aunque ahora que empezó el curso, lo bueno que te puedo ver diario. Ay, mira, te presento a Itana. Es la hija de la esposa de mi papá. Mucho gusto. Es nueva en la escuela. Acaba de llegar de Estados Unidos. Bienvenida. ¿En qué grupo estás? En tercero D. Ah, pues, justo yo estoy en ese. Qué mejor así comenzar el curso con un amigo nuevo. Nos vemos en el receso. Bye, Dani. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!